Otorga la UJAD reconocimiento a la excelencia académica estudiantil Manuel Sánchez Mármol. La única manera de poder transformar las vidas y la sociedad es la preparación. Fue lo dicho por el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a los 118 alumnos que este jueves recibieron el reconocimiento a la excelencia académica estudiantil Manuel Sánchez Mármol. El rector Guillermo Narvaez Osorio les dijo que son ellos el orgullo de esta universidad y pidió llevarla muy en alto. A sus familias, ahí está el esfuerzo, ahí está el sacrificio traducido en estos profesionistas 118 que hoy la universidad reconoce de esta generación como sus mejores estudiantes. Quien diga que somos una universidad mediocre, que venga y se dé la vuelta y le pregunte a ustedes qué sienten y qué buscan de su universidad. Ustedes son nuestro estandarte, ustedes son nuestra bandera. La representante de los galardonados de licenciatura, Marta Karen Graniel Valencia, agradeció a los profesores y sus familias que los apoyaron durante el proceso de su preparación. Me llena de mucho orgullo, satisfacción ver el camino recorrido, donde se plasmó mucho esfuerzo, dedicación constante, el deber ser y la voluntad, no algún tipo de voluntad, sino el bien supremo, que es el conocer el fin y elegirlo por un acto de voluntad para llegar al medio y hacer lo tuyo. Por su parte, Fabiola del Carmen Gómez Torres, representante de los galardonados de posgrado, dijo que ser excelente es comprender que la vida no es algo que se da hecho, sino que hay que aprovechar las oportunidades para alcanzar el éxito. Ser excelente es trazarse un plan y lograr los objetivos deseados a pesar de todas las circunstancias. Es comprender que a base de una férrea disciplina es factible forjar el carácter. Esta ceremonia se realizó en el Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza en Zona de la Cultura. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias.